Música Estamos en el asentamiento Castro de acá de Jesús Nazareno Y bueno, trabajamos en un merendero El funcionamiento del merendero es Entregar la merienda y la comida Ahora por pandemia Tenemos muchas actividades que se hacen Apoyo escolar Juegos al aire libre Los chicos de la hamburguita que tocan acá Estamos ahí a medios de la construcción de la placita Que es aquella que está allá Ahora por el tema de la pandemia Hemos cortado todas las actividades Estamos entregando solo la merienda todos los días Y la comida tres veces a la semana Al principio Al principio era más difícil que ahora Porque como que se cerró todo Entonces nosotros De amasar 6 kilos de harina Amasábamos 12, 15 Porque prácticamente nadie podía salir a trabajar La mayoría de la gente acá Trabaja con el carrito, es changarín Son contados con una mano Los que tienen un trabajo fijo Todos los otros medianamente se las rebuscan Son cartoneros, tienen la carretela El carrito, changarines en las ferias Y como se paró todo, todo Era re difícil De acá venían a buscar la comida Prácticamente 80, 100 personas Niños y grandes Algunos adultos, no mucho A prácticamente casi todo el barrio Porque como se había parado todo Ya amasábamos muchísimo Ya hacíamos comida a las dos ollas Y siempre faltaba Al principio era re difícil Sí, en el último censo Que hemos hecho medianamente Entre vecinos Que nos ponemos con una trabajadora social Que viene Eran casi 100 personas Casi 102 familias Ponele que prácticamente debe estar en eso Porque hay algunos que se han ido Y otros más que vienen Desde el municipio Tenemos una trabajadora social Que realmente es una copada Como que es la única caída Que siempre nos fecha Medianamente tenemos En algunos casos Soluciones Tenemos para que nos hagan bastantes cosas Por ejemplo el DNI O pedir el módulo Eso lo tenemos Con la trabajadora social que venía Ahora sí o sí hay que ir El tema que hemos estado Que es hábitat Sigue todo igual Digamos Seguimos en lo mismo Que empezamos hace más de 5 años Bueno, tenemos agua Tenemos luz Pero todo es enganchado Digamos Es un problema el agua Porque hay muchas mangueras rotas Estuvimos en este verano Prácticamente una vez Dos semanas sin agua Nada de agua En todo el asentamiento Era ir a buscar afuera Por ejemplo Tengo familiares que tienen bebés chiquitos Se iban a una madre A una tía Pasar el día Era re difícil El tema de la luz también Porque En el invierno No se puede Prender estufa Porque se calientan los cables Se corta la luz Cada dos por tres Así que la mayoría de la gente Se calefacciona con leña Y bueno Ahí también se enferman muchísimo Los niños Pues todos Casi todos Tenemos estufa leña El tema de la alimentación Yo sé que hay muchas personas Que piensan en otras cosas Acá la alimentación El tema del comedor Lo hacíamos una vez a la semana Porque justo ese día Estábamos todo el día En el comedor Entonces para que directamente Pasábamos de largo Comíamos todos acá Surgió que vino Una pediatra Hace control de niños sanos Controles de salud Y bueno Y ahí habían un montón de niños Con desnutrición Y malnutrición Entonces ahí dijimos Que bueno La merienda solo No está alcanzando Y decidimos hacer más días De comedor Ah es algo re importante Y re lindo Es un lugar de estar en familia Voy a abrir la puerta del merendero Y es algo de toda la familia No es que manda uno Manda el otro Están todos Están todo el día los niños Están los grandes Venís Entrás Y uno se va a mate El otro te hace el té El otro te pela la verdura Es algo como en familia Todo el mundo No es re importante Para nosotros Es re importante Aparte de un espacio nuestro Es del barrio Así que es más importante Un lugar para lo que sea Siempre está Vemos películas Los piden películas Hacen de todo Ahora Hoy justamente hoy Hace un ratito Terminaron de terminar De poner una carpeta del techo Ahora tenemos las membranas Esperar que se seque Y ya tenemos las membranas Para poder ampliar Que tenemos ahí Es la parte de la cocina Vamos a apartar el tema De donde cocinamos Y todo Apartarlo de los niños Por peligro Y por comodidad Y atrás tenemos los baños Que también ya están terminados Bueno, ahora acá Nos faltan Lo más importante Que son las rejas Que pensamos Las rejas Para poder abrir Pero hemos avanzado muchísimo Antes estaba muy Muy precario Y ahora está re lindo Para mí En un futuro Ahora pensamos Simplemente en la alimentación Creo que es muy importante Para los chicos Para todos Yo pienso Que nos tienen que dar Desde el municipio Del estado No sé Darnos más Más atención Al tema de hábitat De donde estamos Eso Digamos También Bueno Comentar que es un asentamiento Invitar a quien quiera venir a ver Porque la mayoría De las veces Vienen canales A ver cosas feas O a inventar cosas malas La delincuencia La pobreza Esto Y en realidad Acá se hacen un montón De cosas más lindas Y ahí bueno No vienen Acá hay merenderos Acá hay escuelitas de fútbol Ahí los chicos estudian Acá ahí Construimos una placita A la parte de los niños Se hacen un montón De cosas lindas Que eso no se muestra Y no se ve Nosotros igual Seguimos para adelante Digamos Y siempre nos preguntan Que por qué no reímos de todo Porque estamos igual contentos Porque Creo que nos ha tocado Vivir acá Y La llevamos como Podemos Y sobre todo bien Porque nos llevamos entre todos Bastante bien Y también agradecer A un montón de gente Que siempre nos viene Nos da una mano Y nos ayuda Hay personas que no le sabemos Ni el nombre Y se acerca Y viene Así que eso Es más Y así que no le sabemos Si te pido Si te pido